Eres tú, Jack. Soy divina. Usted le roba la escena a Karol. Pero hay mucha pelea. Por lo menos eso pienso yo. Sí, hay mucha pelea. Y un poco previsible, se lo confieso. Previsible para usted. Pero es que usted es un experto. Es el santo. El famoso señor templo.